bueno ya lo que tengo acá 100 200 300 400 500 1 2 3 4 mil 2 3 4 mil 500 1 2 3 4 2 mil dólares listo se tiene dos minutos para sacar esos dos mil dólares de acá sin tocar eso solamente usando las cosas que acá sin tocar con las manos ni correr esto listo si usted lo saca en dos minutos se queda con la plata si no lo saca tiene que elegir a alguien de los comentarios de este vídeo a dos personas y decirle a cada uno y quieres un millón de pesos y se los manda listo entonces puedes usar todo estos dos minutos a partir de ya será que así yo no sé ni qué estoy haciendo yo tampoco pero me alejo no sé si usted quiere provocar una explosión no es así pero la espera que usar el palito Amor mío Ay, ay, se me está regando Mira, ahora se le falta apretar un poquito de sal ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Está muy maluco? Ay, asco, no me va Te dije, te dije Yo estaba ardido, no sé ni qué decir Se supone Que era así, más complicado O sea, que era hacer lo interesante El alcohol aquí Un poquito más interesante El cosito aquí ¿Qué es eso? Un chicle ¿Y eso para qué? Para hacerlo más interesante Pero no Ok ¿Y ahí se pone el vaso? Sí Cierto Y ahí sí O sea Mira que sí se cae Dentro de la cama ¿Qué es eso? Bueno, entonces ya yo tengo que elegir a dos personas de los comentarios Y keys Y Well Dej Y Le 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 Y Le Gracias.